es que salíme sin demonios otra vez, pues que te jodan, hasta que no me des demonios lo pienso jugarte, te pongo los cuernos con una FK que es más guapa que tú, cogemos a FK la guapa en bikini y dejamos a la bolita ahí, que se muera, que se pudra hasta que no me des demonios, estoy cansado de que me den la maldita ese anime, yo quiero jugarla, pero con demonios, si no hay demonios no la quino, le pongo los cuernos y me di con una FK, congelamos por si me dan el robot Tretton, ala, venga, empezamos a tope, parece que empieza cabreando la partida, si puede ser que de aquí me den mierda, tío, si muchas veces de aquí me dan cosas muy buenas y tiramos muy bien y otras veces que digo, joder, si es que me dan ganas de rendirme vuelvo a congelar jodete que a ti no te han dado ni elementales ni burlo y el resto, no se, este va a ir a nada, entiendo yo venga, dame cosita buena, por favor, dame cosita buena, no me de mierda vamos a quitarlo un poco mira, parece, parece el viento, parece, parece que hace viento, eh joder, tío, ya empezamos si me dan otro, me saco un triple me voy a dar el pie al Khadgar no manda el triple vale, pues, este es una puta mierda vamos a ver como Rafa se la monta aquí con esta mesa jajaja jajaja si, he completado una misión wow, gracias que está pasando aquí, que estamos jodidos, tío jajaja que pasa aquí, pues, que nos van a joder vaya mierda de mesa tenemos, vale no puedo aplicarle veneno a esto, así que, pues nada, así se queda a subir to' locos pa' arriba, porque con esta mesa no voy a ningún lado digo, bueno, si me dan otro de estos, pues yo que sé pues tú me llevo todo el vino del nivel 3, pero este se ha ido pa', este se ha ido pa' arriba to' locos el nivel 3, mal sabía que aquí iba a perder ahí, yo me voy pa' arriba pues a lo mejor no podía haber ganado porque con esta mesa me voy pa' arriba, bam robots aumentar estadísticas robots o piratas comprar esbirro despotano, gracias espectro de la víctima o bocadito comprar nueve esbirros aumentar las estadísticas puedo sacármelo con este me podría sacar tres veces ahora mismo ya esto voy a por el espectro, en ese caso no sé me llevo esta mierda ya estamos ya a tope vale, vamos a dejarlo así me va a ganar me va a ganar tío turno 4 es triste que te ganen pues mira esto así como entrando en el acento que me llevo este me llevo lo tanto me voy a sacar con la porunga esto ya ala así se queda que lleva este robot me voy pa' arriba en el siguiente ¿eh? 44 para nosotros vale, bien gloria me van a empatar para arriba, para arriba venga, que si me daban el 2-2 de nivel 2 que cicla todo ya con ese ya completando este también me vale ahora mismo para ciclar este ataque pero podríamos cambiar este o podría pillarme este subir, ve a subir que hijo de puta que le han dado el ataque a este al final este me valdría mal a largo plazo para vender y subir este ya me ciclaría este que me queda cuánto me queda esto no 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 serían dos y en el siguiente me lo podría sacar ya no vale vale, se va a quedar esta vez así vale, 76 para nosotros ese me viene muy bien me viene a joder me viene a joder me viene a apartar de ahí que sube la FK topando el sol No quiere moverse de ahí Nivel 3 Triple El triple para el siguiente O para allá A este se lo van a sacar ya Me puedo esperar un turno más Tío Y ya en el siguiente me dan otro triple Que loco Que loquito está este Razor Está muy loquito Este que lleva Javaspin 3 Siguiente turno chicos Nos vamos por arriba Vendo alguno Me saco dos triples Me interesa ver este Me interesa que caigan Algunos de estos Los últimos Por lo cual Si los pongo aquí Me los tendrían que dar Casi 100% 0% para mi No voy a hacer mucho No voy a usar el escudo Tampoco Usa este Joder Rene Que da mi Ay No No Una de las llamas El chupito de Funtual Robot de grasa Charla Anciane Anciane me tienta Si me dan otro El robot de grasa Ahora mismo Le puede sacar a un epirro Todo depende de lo que Pueden en el otro Voy a cogerme la anciana Aquí Podemos cogernos el charla La voy a jugar aquí Este me pueden dar Otro triple Es que si me dan Otro de estos La cosa es que aquí Me voy a comer daño Igual A ver Vale Puede funcionar Ahora mismo Para el siguiente turno Empezar a bufarse Entre sí Uff Que me den estos Tío Que me den estos Hijos de perra Tío Alguno de estos De aquí Uff Si me den este Adorado La cosa es que Estoy a 28 Vale Uff Tienes muchos escudos Muchos escudos veo ahí Tienes muchos escudos veo ahí Demasiados escudos Lleva todo con escudos Me van a meter 15 Vale Casi 100% 15 casi 100% Joder No me pegues ahí Cabrón Vale Vale Ya me saco un triple 100% Espero que sea este No Pues ese no 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 me den 15 No Si No me den este Si viene sentado ya el otro Necesito Necesito nalgas Necesito nalgas Si hay nalga Nalga Jabato Me lo pueden dar Me lo pueden dar aquí Pero no tengo Uff Contra el más tocha Ahora no me jodas Tío Me tengo que pillar todo Pero son muy flojos Ay No Me lo llevo va metiendo empatando a ver si me sacasen esto venga que tenemos la mesita calentita con esto y todo dejar de pegarme en el cabrón joder, dejar de pegar ahí aquí no me dan esto ay se ha quedado este que es el más caro si me se ha quedado el otro no sé si vamos a ver, cuidado si me dan el si me dan contra el muerto tengo la mesa calentita ay espérate el dúo dinámico razón si lo tenías ahí hijo de puta el dúo dinámico estaba ahí no ha pasado de él puede ser que sea el turno tío para hacer esto y pasar de este experimenta la derrota la suerte está de mi lado uf a ver si vamos a partir culos ahora aquí ah me matan lo digo por cara la partida sí que se está moriendo enteros ahora que estoy medio muerto vale no me toques ese vale uno y la cosa es que va a ser jodido que me saquen este dorado pero bueno había que intentarlo aquí yo creo el puto dúo dinámico ahí sí que ahí sí que la he liado tío ahí la he liado full jabato o sea aquí aquí hay full jabato la he liado no llevándome el dúo dinámico me he visto loco y he dicho anda esto me viene genial y he pasado ya le he mostrado nervioso digo pirata 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 puedo potenciar muchos esto pero ya está mi paciencia tiene un límite contrata joder joder la suerte que sirviste más patático este esbirro te será de ayuda llegó la banda de abordaje como me gusta coger ola los pepes son amigos no comida que me he convertido esto es vida respeta el código de los piratas esto es vida joder me voy a congelar aquí tío si me dan un poco de tiempo pues puedo pero si no 100% para razón a ver si vamos hiper mega tope y raza es que ahí ya se le ha sacado un poco ay ahí me ha jodido ahí me ha jodido también pero ya no iba tipo una mierda de mesa ya si ya no una cosa vale me da cimlay también pero vale chicos mira que volvemos con la FK aquí medio muerta vale la FK medio muerta muy buena ser pradrino has comido has comido ya ya aún no no está no está está es que lo que lleva también es una mierda para robarle si me podría valer por la justicia no sé no sé si vender ya a este tío que le folle no sé no sé si me voy a ver no sé si me voy a ver no sé si me voy a ver Al menos para este turno, tío, creo que deberíamos de pillarnos los dos Este me han dado la mierda Javaspin, vamos a ver Qué putada el dúo dinámico, tío 100% para Razogor, toma, has pegado en el peor Que me voy a pegar Si es que este bicho Y este que lo hemos cogido hace el 3 turno, así que eran dos pequeñitos Al final me ha rentado mucho solo por el escudo divino Yo no sé si subir aquí Al final podríamos haber tenido el Hogarth Las cosas que me quitan el espacio Y yo ahora mismo tengo miedo de quitarme cualquiera de estos Podríamos quitarnos... A ver, este le cicla un poco más Y teniendo estos dos dorados es que es brutal Deberíamos de vender ya este Y seguir tirando con este posiblemente ahora Uy, este va metiendo buenas hostias, pirata Yo me dejaría este, tío Más que meter este Pero claro, este me sigue ciclando el resto también Una corona digna de mí Este te hace un gran triunfo y la gloria Me va a ir un poco a la seguro Enraizadnos donde están Pesáis terreno sagrado Lleamos buena mesa, tío Ay, el dúo Da igual el dúo ya Me da suda ya Podríamos meterlo por este Pero ya es que ya me quedo sin el placer Oye, 99 para rato Este Ah, vale Este no me ha llegado Vale, hemos quitado el mato, tío Madre mía, vaya bicho, tío Ya estábamos muertos, tío Estamos vanizando Esta es el que está en su aparición Metiéndole el rey pegador del resto, vale Y aquí le vamos a meter 35 A los que va metiendo hostias con vanes Joder, qué gusto, tío Muy buenas, el de la culpa Bienvenido No, este ya no me renta Y este, tío Madre mía, ya no Bueno No sé qué Es que no me queda Tendría que quitar a mi tonto Que a lo mejor puedo, eh Pero es que ya con esto, tío Yo me conformo, creo Contra el morfo al menos creo que sí Vale, este turno para que esto me siga enciclando el resto Me interesaría que me diesen uno más de esto A lo mejor me da un poco más de igual Podríamos quitarnos este Y seguir haciendo cosas ahora Pero Este que lleva Podríamos vender este Usar esto, esto Pillarme esto Vender y seguir metiendo ¿Lo hacemos? ¿En plan loco? Es que a este después le puedo quitar los 32 gemas Si me des en otro triple Que va a ser muy jodido Que me den otro triple Que creo yo también Venga, va a estar haciendo el loco Madre Pues mira Si me dan uno de estos triples Ya, genial Puede ser que aguanten todos Salvo este Posiblemente Si me dan este triple, tío Brutal Si me dan este ya Con las estadísticas que tiene Será lo suyo Que este no me aguante Y ya el resto me aguante Es que puede pasar perfectamente Vale, ese se muere Y el resto aguanta De verdad que sí Y el resto aguanta Vale Claro y nada Mira que nos sacamos este ahora Y así me dan De este O todo esto Y ya buscamos otro Ya con eso Con eso ya no hace falta El todo dinámico Como ya Nagas Antes le ganamos No lo sé Bueno, este puede ser Que en nocturno Ahora vaya a tope No sé si terminar con este Este te asegurará El triunfo Y la gloria Llamo bestia Si nada Este puede ser que coja Es que los nagas Me van a tocar Los huevos Por la justicia Vivo así De repente He presenciado El verdadero fin De los tíos Un regalo Para Zara 11-26 Uf Nosotros que vamos metiendo Hostias como panes Vale ¿Tenemos mala mesa? No ¿Tenemos buena mesa? Tenemos en birra 100-100 Casi todo Salvo estos dos Pero estos de aquí Y dos con escudo divino No sé si poner este aquí Primero Porque ya No sé qué mierda lleva No me he enfrentado A ella en mucho tiempo No sé si poner Porque va a llevar Los escudos seguro No sé si poner este O poner este Es que este Si se me suicida Va a ser un porculo Voy a poner este aquí ¿Vale? Primero No, rompe tú No porque me jodía Yo más que él No, 96 para mí Ay, no coge el provoque A la solución No aguanta No aguanta Pero ya el resto de pirro Lo rematan Tío Joder Es que este tío Está bien Este En el momento Que nos hemos pillado Me ha dado pena Tío No pillarme El jugar dorado Pero en ese momento Estábamos tan coidos Que digo No me la quiero jugar He estado comprando Y vendiéndolo Pero al final Los jabatos Y al final Fijaros que no ha hecho falta Ni el dúo dinámico Si hubiese cogido el dúo dinámico Pues seguramente se ve Se está contra algún veneno O alguna cosa Pero igualmente aquí Yo creo que lo más importante Han sido siempre Los escudos divinos Tío, cómo se ha ciclado El pequeñito Que yo el de nivel 2 Yo en estos niveles Yo digo Uff, ya no me gusta Prefiero cosas mejores Pero tío Con el otro Se ha ufado un huevo Tío, qué gustazo ¿Vale? Qué gustazo Da jugar los javaspines Cuando más o menos Todo sale bastante bien Y además aquí Habían piratas O sea que Nos han ayudado Un montón los piratas Totalmente ¡Suscríbete al canal!